¿Qué onda gente? Les habla Changwabana y en el video de hoy les traigo los objetos que están a la venta en la tienda semanal de Fortnite Salvar el Mundo. Pero bueno, vamos a entrarles ya que hay pura basura esta semana como ya es tradición. Lo primero que tenemos en la tienda es un arma cuerpo a cuerpo, bajo tierra, es una herramienta, es una pala, Billy Comun, una espeluznante pala de punta redonda que parece haberse usado para desenterrar secretos espantosos. La pala se usa como si fuera un mazo más ligero que inflige más daño y menos impacto. Arriba y atrás. Un ataque fuerte de doble impacto que inflige daño y empuje importante. Esta arma ya había salido con anterioridad aquí en la tienda, creo que ya había salido dos veces de hecho. Si todavía no la tienen les recomiendo que no la compren. Es un arma bastante inservible, no es un arma que vayan a estar usando bastante seguido. Nada más deberían comprarla si tienen planeado meterla directo al libro de colección. Fuera de eso no vale mucho la pena gastarse los 1680 de oro que cuesta. Luego tenemos un defensor legendario, matón. Es un defensor de cuerpo a cuerpo, un defensor entrenado para combatir con armas cuerpo a cuerpo. Entrenamiento defensor, consume un 33% de vida útil de arma. Los defensores legendarios están en este oro de francotirador, los que usen un subfusil o un rifle de asalto y luego todos los demás. Entonces, si tienen muchísimo oro extra y quieren gastarse el oro en algo, adelante y compren este defensor cuerpo a cuerpo. De lo contrario, es un defensor que en mi opinión no vale mucho la pena. Conviene más esperarse a ver si ponen otro tipo de defensores, ya sea de rifle francotirador o que usen los rifles de asalto. Fuera de eso, este también nos los podemos saltar y ahorrarnos los 1680 de oro. Luego llegamos al flux o flujo legendario. Que por como se ve la tienda, yo creo que esta semana sí vamos a estar comprando este flux o flujo legendario, ya que no creo que haya nada más para comprar que valga la pena. Mi sugerencia es que traten de comprarlos todos. Si no pueden comprarlos todos, traten de comprar por lo menos la mitad. Creo que hay 10 disponibles. Traten de comprar por lo menos 5 de ellos para empezar a juntarlos, ya que si a futuro algún día Epic decide sacar algo nuevo, ya vamos a tener este flux o flujo legendario listo para poder utilizarlo. Luego llegamos a un héroe épico, Ken Pies Raudo. Que lo único que nos importa de este héroe es la bonificación que trae. El beneficio estándar es Raudo, aumenta la velocidad de movimiento un 12.5%. El beneficio comandante es Raudo Extra. La única razón por la que estamos leyendo el beneficio comandante es que estos héroes épicos los puede subir bastante fácil al legendario. Entonces vale la pena tener en cuenta que habilidad de comandante traen, por si acaso a futuro queremos subirlos al legendario. El beneficio comandante de Raudo Extra aumenta la velocidad de movimiento un 37.5%. Este héroe como comandante no vale mucho la pena, pero si conviene bastante como un héroe de apoyo, un héroe secundario. Yo uso este héroe más que nada en mi equipo de héroe de poder farmear cosas, de poder obtener objetos mucho más rápido, ya que me permite moverme por el mapa mucho más rápido. Es un héroe que entra bastante bien a cualquier equipo de héroe que a lo mejor tienes cuatro personas y no sabes cuál puede ser la quinta. Ken Pies Raudo es alguien que puedes tirar a cualquier equipo de héroe y no te va a quedar nada mal. Luego llegamos a un arma épica, Venganza del Cazatormentas. Es un arma que honestamente no vale la pena comprarla, no es un arma top y más que nada que es épica. Si la fuéramos a comprar en épica y a subirla al legendario, no vale la pena, el costo sería demasiado. Entonces, Venganza del Cazatormentas, nada más comprenla si tienen planeado meterla directo al libro de colección, de lo contrario se la pueden saltar totalmente. Además de que esta arma también está en el juego base, entonces hay otras maneras de poder conseguirla sin tener que gastar estos 600 de oro. Luego tenemos dos sobrevivientes épicos que como llevo muchísimo tiempo diciéndoles, gastar 250 de oro en estos sobrevivientes épicos no vale para nada la pena. Les conviene más juntarse pavos, monedas UV, ir a rayos X, comprarse una llama que tenga un sobreviviente que de verdad necesiten y no gastar su oro en esto que es totalmente inservible. Luego llegamos a los recursos de cuenta, Fragmento de la Tormenta, Ojo de la Tormenta, Relampo en una botella y Gota de Lluvia Pura. Mi sugerencia es de que traten de comprarlos todos ya que la tienda está bastante escasa, no hay nada más que comprar. Entonces traten de comprar todos los recursos de cuenta, obviamente empiecen por lo que más necesiten y vayan comprando lo demás. Yo como siempre empiezo por Gota de Lluvia, después Relampo en una botella y ya al final Fragmento de la Tormenta y Ojo de la Tormenta son intercambiables, lo pueden comprar en cualquier orden. Luego tenemos el Flux o Flujo Épico, que como es tradición nada más vamos a comprar la mitad del Flux o Flujo Legendario. Si compramos 10 Legendario compramos 5 Épico, si compramos 5 Legendario compramos 2 o 3 Épicos, traten de comprar unos cuantos nada más para estar preparados por si a futuro Epic decide sacar algo que valga la pena. Luego llegamos a Mejora de Beneficio Rara, Mejora de Beneficio Poco Común. Esta semana también vale mucho la pena comprar ambas dos ya que no hay otras cosas que comprar. Estas Mejoras de Beneficios tienen bastante usos y más si nada si sale un set de armas nuevos, esto lo vamos a estar utilizando con mucha frecuencia para poder cambiarle los beneficios. Entonces mi sugerencia es de que traten de comprarlos todos. Flux Shadow, basura, no lo volteen a ver, no sirve de nada. Luego llegamos a lo último de la tienda, Cambio de Beneficios y pusieron Doble Cambio de Beneficio. Algo bueno tenía que salir de esta actualización. Esperamos toda una temporada para que metieran cosas nuevas y afortunadamente metieron Doble Cambio de Beneficio, el único cambio que ha habido para esta temporada nueva. Mi sugerencia es de que traten de comprar los dos cambios de beneficios ya que estos si lo van a estar usando bastante frecuente e incluso actualmente si juegan bastante van a estar probando diferentes tipos de armas. Estos cambios de beneficios les van a ayudar muchísimo. Entonces mi sugerencia es de que traten de comprar los 30 que están disponibles. Pero bueno, eso es todo lo que hay en la tienda. Déjenme nada más rápidamente les digo mi lista y yo en qué orden voy a estar comprando por si quieren seguir más o menos este mismo orden. Número 1, yo digo que van a ser los cambios de beneficio los 30. Número 2, me voy a ir con la mejora de beneficio rara y mejora de beneficio poco común. Número 3, van a ser los recursos de cuenta. Es un paquete de 4, gota de lluvia pura, relampo en una botella, fragmento de tormenta y ojo de la tormenta. Número 4, va a ser flox o flujo legendario y como número 5, mi flox o flujo épico. Entonces pueden comprar en este mismo orden o pueden comprar lo que ustedes más necesiten. También tengan en cuenta que la tienda de eventos se reseteó. Entonces si quieren comprar alguno de estos héroes una segunda vez o quieren comprar una arma otra vez, lo pueden hacer. Ya que la tienda se volvió a resetear y está todo disponible. Entonces es un buen chance de gastar cualquier oro extra que no vayan a gastar en la tienda semanal. Pero bueno, eso va a ser todo por este video. No olviden que ya pueden apoyar al canal si van a Tienda de Llama, Rayos X. Apoya a un creador, código Changwabana. Esto ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias a todos aquellos que ya lo han hecho y a aquellos que van a empezar hoy. Muchas gracias también. No olviden también suscribirse y darle like. Yo soy Changwabana y nos vemos la próxima.